Chicos de Paiso Pop estoy aquí con mi paisano, con Chino ¿Cómo estás Reina? Hoy fue una noche increíble, ya estás en las semifinales, ¿cómo te sientes? Una noche emocionante, una noche de verdad de bastante exigencia, tanto física como mental Pues realmente creo que todos los participantes del día de hoy dejamos absolutamente nuestra alma y nuestro corazón en tarima Pues realmente creo que a la gente le gustó muchísimo, todos los jueces nos dieron muchos tips bastante importantes Pero al final de todo pues nos felicitaron porque realmente hicimos unas muy buenas coreografías Y yo sé que tú estás como todos los venezolanos en este momento, que estás aquí con tu cuerpo, estamos aquí todos, mira que baila Pero estamos con nuestra mente en Venezuela y yo quiero que tú le cuentes a la gente lo que tú estás haciendo, la causa que tú elegiste Y realmente bueno, quiero enviar este mensaje a todos los venezolanos, a toda Venezuela Sé que estamos pasando por un momento muy difícil y sé que tenemos que tener toda la concentración y toda nuestra energía puesta en un futuro para nuestra Venezuela En un mejor futuro para el país, pero realmente en esta competencia estamos también luchando por unos recursos económicos muy importantes para fundaciones en nuestros países de origen En mi caso, la Fundación Alimenta Venezuela podría conseguir estos recursos, si ganamos obviamente, para garantizar la alimentación durante un año a cientos de niños a través de comedores solidarios Por eso estoy luchando acá, por eso estoy dejando mi alma y mi cuerpo en ese escenario para conseguir esos recursos y les pido su comprensión, su entendimiento y su apoyo para que lleguemos a la final Ya todos nos quedamos como que... Sí, sí No, pero si la verdad que ha sido increíble, de verdad que ha sido de los favoritos también Amén ¿Cuál ha sido el baile más difícil que te tocó aprender? Yo creo que el de la semana pasada, el Lindy Hop, el Swing, fue un baile muy rápido, nunca había tenido la oportunidad de practicarlo, de hecho lo había escuchado muy pocas veces el estilo musical Y pues realmente cuando llegué al ensayo dije, oh my God, ¿en qué me estoy metiendo? Pero gracias a Dios, es espectacular y a la gente le encantó muchísimo ¿Y Chino, qué manera de comenzar el año? Ya estás a puntico de convertirte en papá, estamos aquí en Mira Quien Baila ¿Qué otros proyectos se vienen para Chino? Bueno, apenas terminamos la temporada de Mira Quien Baila, voy a hacer mi nueva canción que les va a fascinar, es un invitado internacional muy, muy, muy importante Yo creo que les va a gustar muchísimo y va a marcar un antes y un después de mi carrera como solista Qué bueno Chino, de verdad que nos alegramos muchísimo, por último un saludo a toda la gente de Pulso Pop Bueno mi gente de Pulso Pop, los quiero muchísimo de parte de Chino Miranda, descarguen la aplicación Univision Conecta para que me ayuden a mantenerme en competencia por Venezuela Por nuestros niños y por nuestras fundaciones, así que vamos para adelante